Tres 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 Hola, Blue Estamos con mi vida Hablamos Esto Ahora estamos yendo a la costa Estamos hablando así Vamos a hablar con tu Ya Bueno, este es mi bolso Ese es el de mirar Bueno, ahí llegamos Bueno, caos yo No 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 Está Hola, Blog Hoy es jueves Una pizza Ya les ajustamos Un Outfits Como que en la plaga de Sofio Y ahora vamos a ir a la plaga Ahora estamos yendo por la una y media, estamos yendo a comer a casa Nos perdimos, una banda nos perdimos Vamos a cocinar esto, que son como fios que tirando de acá Ahora estamos hirviendo agua Ahora estamos yendo a la proveeduría Yerba, tipo que usas para el mate y comida Bueno, llegamos después de una hora y media caminando Me hubiera una caja porque no había bolsas Nos compramos helado, tapito y lleno No nos levantaron Yendo a la playa Había tipo un auto con pibes, tipo de 25 años, mira Y tipo, bajaron la ventana y me dicen, ¿qué onda chicas? Pero tipo un jilipi Con bigote de 28 años No, no, parecía Bob Marley Y tipo, frenaron, bajaron la ventana y dijeron, ¿qué onda? No, 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 no Cogemos ¿Están jugando? No, papitas Estamos viendo que sea de la noche Estamos con té Bueno, ayer la guiamos Y ahora nos despertamos Y vamos a ir a la desayunar Y ahora nos estamos yendo a la playa Outfits Y ahora nos estamos yendo a la playa Bueno, acá llegamos a la playa Vamos a probar Esto Y acá Y arrancamos Igual hoy no hace nada de frío Bueno, a mi me agarró frío Y es la una y media Así que nos vamos a volver ¿Qué está volviendo? Tiene que estar buena en el mercado Bueno, bueno, ahora vamos a hacer El licuado Le vamos a poner estos vasos El licuado Bueno, taste cosa No, no No, no Lo hice yo Bueno, estamos yendo A la playa con mantas Yo estaba en tu sitio No me Me No me No, no 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 te duele No 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 La verdad Para los dos Esperando por ti Yo quiero ir Diste no tengo Sigo a ser Esperando por ti Que sepan que nunca has contado las cosas Era tipo un lobo Te esperan en miedo Nos estamos yendo de la palaya Mi situación Ha habido un zorro persiguiendonos Tengo frio Me estoy pegando y me recontraré Me duele el pie, uno no se porque me duele tanto Hace tipo outfits de lo que vamos a usar Y ahora nos vamos a juntar con amigos Y después vamos a rir Campera, tengo un body Este engomado Millie Y cartera macro Este uso de vela Cartera, tipo top Engomado Y... Hay otro ¿Dónde? No lo veo No sé No sé Ah verdad Bueno Bueno va ahí ¿Dónde? Acá vamos a salir del auto Del pie que nos hizo dedo Nos fuimos tipo Son ¿Qué era eso? Son las 5 y media Estábamos caminando tipo Casi la entrada Hasta la casa Era tipo una hora caminando No se vino la guardia Nos empezó a romper las bolas Me pensé si el DNI ¿Dónde está? Ni idea Estaba con una amiga Y él no tenía ni idea de donde quedaba No nos dejaba caminar Porque no se suena oje Y entonces tipo De pedo pasó una auto Hicimos dedo Nos levantó Estamos bajoneando con Millie ¿Para acá? No tipo A la planta ¿Dónde? ¿Dónde vas a tomar? Ya veo que no estás Ya veo que no estás Menos mínimos Bella se fue a quejar Porque falta mucho Para nuestra comida Bueno Nos pegamos a la siesta Las yetitas Y tereré Vamos a tipo Hacen tipo Menos 8 grados Y nos queremos ir al mar Meternos ¡ flickorm Krax! Y un foto Inside 9 grados Cuando se casan En unos días 9 grados Hacen avanzados Y éste Acá nos éste Bueno Estaba pasando muy bien Y es el flash Pensé bien con flash Vamos allá a chillar Bueno Despertamos Es una estupidez Acaí la tapa de eso De eso No, te tope esto, acá. Bueno, vas a sufrirte bastante. Bueno, estamos acá estudiando con Bella. Porque tenía que ir a prueba el lunes. Pero la mina quiere que yo estudie con ella. Me dice, vamos a estudiar. Yo estoy como, no tengo que estudiar. Entonces lee lo que tiene que decir, lo que tiene que aprenderse. Y yo tengo que explicárselo. Pero no hay mucho que explicar. Me dice, tipo, la psicología es una ciencia. ¿Qué es eso? Tipo, no sé, blanca, apréndetelo. Están haciendo los bolsos. Abrimos huevo. A mí me gusta el chocolate, pero bueno. Este es de Kinder. Bueno, chao, nos despedimos. Adiós. Última vez en la playa. Con la luna de fondo. Son las tres.